Vía Crucis, camino de la cruz, Vía Crucis de Nicaragua, alma de Nicaragua, lléname de fuerza, pueblo de Nicaragua, sálvame, sangre de Nicaragua, inspírame, agua de albarito, lávame, valentía de Nicaragua, confórtame, oh patria amada, escúchame dentro de tus heridas, escóndeme en la hora de tu muerte, llámame y mándame a ti, para entonar salve a ti Nicaragua, con todos los que dieron la vida por ti, por los siglos de los siglos, así sea. Primera estación, Nicaragua es condenada a muerte por la Corte Suprema de Justicia, al fallar a favor de la reelección indefinida, por ser residente de la dictadura, Dios acuda y abogue por la vida de Nicaragua y de su pueblo, a ser nula de auxilio en su propio sendero, ya sin verdes prados, donde pueda descansar. Segunda estación, Nicaragua carga la cruz hacia el Calvario, por ese largo y angosto camino, con túneles habitados por sapos y lagartos, atravesando espinas y presencias hostiles. Dios fortalezca a este país generoso y bondadoso, al llevar sobre su espalda la carga de una maldición de sus hijos de mala levadura, de alma ignominiosa y empedernida. Tercera estación, Nicaragua cae por primera vez el 19 de abril del 2018. Esa cruz que carga es de plomo y de flagelo. Desde entonces, le ha dolido respirar. Dios levante de las sangres y cenizas, las flores que brotan donde Alvarito Conrado y demás mártires fueron asesinados, y las haga brillar en la esperanza de cada secuestrado político y refugiado. Así se haga su santa voluntad. Cuarta estación, Nicaragua como madre se encuentra a sí misma, vistiendo su túnica azul y blanco, amándose, cantando libertad, pero a la vez llorando porque hay muerte y obra maligna que le abraza mientras esa cruz lleva. Dios acompaña y cuide a toda madre de hijo asesinado por la dictadura. El Señor sabrá qué hacer con los depredadores que le quitaron la vida a sus ovejas, madres a las que le llegará la verdadera justicia a sus hogares. Quinta estación, Nicaragua es ayudada por el periodismo de cadena internacional y los países democráticos miembros de la OEA. Esos simones que ya saben lo que es la cruz mata y tortura. Esos simones que a paso de targado ayudan a Nicaragua en ese largo camino de trecho largo y angosto. Dios les dé sabiduría a los virtuosos de corazón noble por pensar y sentir a Nicaragua. Esos de virtuosas manos que levantan al oprimido, gritan ante la humanidad e imploran protección hacia los cielos. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Nicaragua. La iglesia, esa mujer que se acerca a la pasión de la patria, lleva un trozo de tela llamado diálogo, donde se estampa el rostro del amor coronado de espinas y bañado de sangre. Verónica postró el diálogo al mundo, donde estaba estampado el rostro del pueblo. Dios otorgue siempre a sus pastores, los señores obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua, ese escudo de fuerza celestial. Pastores verónicos, que han demostrado al mundo sagrado de Nicaragua, que son pastores para el pueblo, y que conllevaron el verdadero diálogo para acabar con el mal. Séptima estación, Nicaragua cae por segunda vez, con la muerte de más vidas inocentes, porque a cada paso, el plomo de esa cruz mata el cuerpo de los mártires, y el alma de los dolientes. Cae por segunda vez, porque el látigo del sicario, es la caricia del diablo, porque martiriza y reprime con placer a los justos, porque a cada grito de libertad y justicia, es un paso más al limpio camino hacia el Calvario. Dios no aleje sus manos que curan al oprimido, martirizando por el delito de la inocencia, y atormentando por el derecho a defender sus derechos. Dios recompensa siempre al sufrido, pero aun cuando ha juzgado desde su reino, perdona al cruel arrepentido, pero por cristiano y justo pueblo, no padece de amnepsia. Octava estación. Nicaragua encuentra a tres mujeres, la consolación, la piedad y la paciencia. Aunque el camino es de trecho hostil, Nicaragua en lamento se consuela, se refugia de esperanza, y a las orillas de la arena queda, hasta que se calme la tempestad de la marea. Dios consuele y les dé paciencia a Irlanda Jerez, a Maya Coppens, Lucía Pineda, y demás mujeres secuestradas, sin razón, y llevadas a las mazmorras orteguistas. Que las personas que la custodian, tengan piedad sobre ellas, y docentes sosorales y maternales. Novena estación. Nicaragua cae por tercera vez, porque en su vientre le reprime con violencia a los caínes, que masacraron al desarmado, y al que le protesta con justicia de defensa. Piedra contra bala, coerción contra vulnerabilidad. Dios desterrará a todo caín del reino del Edén. Ellos no gozarán de la vida eterna angelical. Soportarán la purga de los iracundos, así sea en la tierra, como en el juicio final. Décima estación. Nicaragua es despojada de sus vestiduras azul y blanco. La patria es mancillada y doblegada por la indecencia, lo indecoroso y lo deshonesto. Vulgarmente es humillada con la arbitraria y déspota voluntad del yugo. Su sangre se coagula roja y negra. Dios lo que ha de desnudar en los hombres es el sueño y la hermandad, pero los ha de vestir con el pabellón sagrado de la patria y cubrirlos con su manto. Décima primera estación. Nicaragua es clavada en la cruz. Esos clavos de tu pasión en tu calvario, Nicaragua, son el odio y la traición hacia ti, bendita amada. Los judas y caínes ya la han masacrado. Se han saciado de sangre. Criminalizan tu razón con la firma de Caifáses. Dios no abandone al oprimido. Al que torturas en la cárcel hostiles, ya quedó en deshonra, estén los sacrificados por patria junto a él, porque su vida entregaron por libertad y justicia. Décima segunda estación. Nicaragua muere en la cruz. No muere esta patria para siempre. Porque Dios la bendice con su esencia vitalicia. Lo que muere en ella es el sosiego. Y resiliente a Dios le pide que perdone al sátrapa, sicario y servil, porque no saben lo que hacen. Dios ha de reivindicar la armonía al pueblo nicaragüense. Dios ha de levantar esa flor desmayada en el fango. Flor que nunca parchita, no se es hoja. Flor que no tiene olor de promesa, pero aún queda con su cadencia más dulcita que la miel del tabagás. Décima tercera estación. Nicaragua es descendido de la cruz. De ayerta y mustia, de los verdugos que le han afligido sátrapas y serviles, pregonan desesperadamente normalidad. Cuando de la sufrida y dolorosa, sus pies y sus manos están agujereados. Cuando está presa y condenada a su reserva moral, condenada de inexistentes delitos, que sólo los conjura el orteguista Sanedrín. Es Dios todo espíritu noble. Es de él la venganza y es de él la resurrección. Dios es la verdad para los inocentes oprimidos y él es el juez para los verdaderos delitos y también en la esperanza es la repentina palabra de la paz. Décima cuarta estación. Nicaragua es colocada en el sepulcro. Todo vil y cruel asesino sepulta sus delitos porque cuenta con el poder en la tierra. Porque cuenta con las leyes pérfidas del hombre. Todo asesino trata de hacer el sepulcro de sus atrocidades e injurias. El sátrapa que tiene tomada y hierta Nicaragua se hace de la sucia propaganda de que ha acabado con todo lo que pueda ser dañino para el César y su gobierno pagano. El sol alumbra a todo el mundo. Amanece todos los días. Nadie lo puede tapar ni detener. Nada se oculta cuando es inmenso. Ya sea por bueno, ya sea por mal. Nicaragua resurgirá porque en ella no se requiere la paz del hombre. Se requiere la paz de Dios. Dios al dar el tiempo de las verdades será de majestad su obra. Dará puertas de rehabilitación a tanta alma loca de fanatismo banal e inmisericordia. Y después de esta resurrección de Nicaragua larga vida, esperanza toda y trabajo en abundancia para este pueblo herido, abatido, pero nunca vencido. Amén. Nicaragua resucitará. Nicaragua resucitará. Nicaragua resucitará. Nicaragua resucitará. Nicaragua resucitará. Nicaragua resucitará. Gracias.